Hay unas ecuaciones paramétricas para la venta R, que contiene el punto. Este es un poco como un Forecast, los problemas son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar y si lo que te va a tocar es TPH, no TPH. ¿Me he visto Forecast? Contiene este punto. Y corta perpendicularmente a la recta esta. Voy a poner el punto y el vector por coger algo. Repito. Contiene este punto. Y corta perpendicularmente a esta recta. Voy a escribir un punto genérico. ¿Qué quiere decir que corta perpendicularmente a la recta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el vector de esta? ¿Me tengo que llamarlo? VX, VI y VZ. Vale, corta perpendicularmente es que este vector por este vector da C. Es decir que 5VX menos 3VI más VZ es igual a C. Perdón. Más 4VZ es igual a C. ¿Sí? 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 ¿Qué más? ¿Sí? Lo que nos da es punto de corte. Y unos ángeles. Dice el vector Como contiene a esta a la P Claro, esta es la resta S No, tiene que ser entre Ramos Como contiene perpendicularmente El vector El vector que vaya De este punto A este punto No, que vaya de este punto Al punto que buscamos de la recta Que lo podemos poner en la forma paramétrica Tiene que ser perpendicular a esta El vector que va de aquí a aquí Vamos a llamarle a este Como le llamamos G de genérico El vector G que sería 1 más 5 lambda No, este menos este 1 más 5 lambda Este menos este 3 menos 3 lambda Y 4 lambda 1 menos 4 Este sí tiene que ser perpendicular O sea que 1 más 5 Lo que voy a poner 5 5 por 1 más 5 lambda Menos 3 Por 3 menos 3 lambda Más 4 4 lambda menos 4 Tiene que ser igual 2 más 5 Tiene que ser igual Tiene que ser igual Tiene que ser igual ¿Qué le anda esto? ¿A dónde sale eso? No sabe lo que le sale a esto Se le sale uno Uy A ver qué vivo acá ¿Qué le anda que le sale a esto? ¿Qué le sale a esto? ¡Viva! 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 Si la onda vale 1, me queda aquí. Aquí en la recta paso por el punto este y este punto. Voy a escribir uno aquí. 9, 5, 4. Ya teniendo estos dos puntos, voy a escribir una menú de 6, 5, 5, 10, 0 y tengo un punto. Ya puedo escribir la razón de la derecha. Este ya tenía su dosis. Cuanto más...